Música Buenas chicos, estamos aquí en Júpiter Norte con nuestro colega Juan Gt Muy buenos días, ¿qué tal chicos? Así que nada, vamos a jugar, hemos echado una que hemos empezado a grabar y todo Y ha sido totalmente fake porque el mazo que traía era infumabilísimo Se monta unas cosas Un besito que si sale está muy bien Pero como no salga está es jodido Y no sé, no estaba cómodo yo y no ha salido bien Él tampoco ha tenido una suerte Una partida muy rara Sí, ha sido muy rara Y hemos decidido volver a grabar para otra partida Voy a jugar con algo que conozco Pero metiendo un engine diferente, ¿vale? Metiendo los Miraculous de Juan y metiendo las babas Para darles un poco más de punch al mazo En el VCC de Júpiter Central Jugué contra un mazo de Vegetta Baby Y jugaba los Miraculous Sí, y jugaba los Bodyguard también Que yo no llevo El Bodyguard no me parece tan importante Es que al principio molaba Al principio molaba el bicho Pero yo creo que ya se ha quedado que hay tantas cosas buenas Que tiene que salir de primeras para que me valga de algo Si no, eso es para un combo de 5.000 O energía Sí, totalmente Así que nada Vamos a ver qué tal sale A ver si no es tan fail como antes ¿Vale? Y lo podemos subir así un poquito al canal Si queréis ver el Deck Profile de alguno de los dos mazos Solo falta Solo tenéis que decirme en los comentarios Si ya sabéis Como hice este lunes Que subí vídeo del Deck Profile Que jugué la semana pasada Con Juan Gete El martes ¿Vale? El Shenron Goku Lineage Que hoy juega en un Shenron Universo 7 Universo 7 Exacto Con Victoria Strike Sí Que ya lo he visto Ya lo hace frío Sí, sí Ya lo he visto Así que ojo Pues nada Vamos a empezar Vale un poco Hasta la par Hasta la gana Muy mal Me la quedo ya Me la quiero entera 5 6 Vamos que si me la quedo entera Pero tal cual Espera que hay que estar elegido Joder Los dos barril láser Lo bueno es que el motor de robo de Baby está bastante bien De quitarte una vida Y ahora necesitas los trunks Que si encima te toca un trunks es PUM Hay una carta de ese mazo Que cuando salga Si eso la vamos a explicar bien Porque de hecho yo Cuando jugué ¿Cuál de todas? Me confié de que mi rival me estaba Uno que cuesta uno Que le pueden meter uno debajo Ah El Baby de Upshot Sí Pues Me lo jugaron mal De hecho La verdad es que muy honorablemente Me contó que se enteró Que estaba jugándolo mal Me concedió automáticamente la partida No hubo problema en ese aspecto Pero al final si te digo la verdad No me entiendes ni como funciona Así que luego lo miramos bien Porque una carta queda un poco Creo que un poco liosa O sea Yo como la juego Me bajo uno Tengo que tener otro abajo En juego O un Baby Y lo absorbe O un Baby Y absorberlo Y ya te lo buscas Si no no puedes De la mano es imposible Te lo juegas de la mano Además se buscaba un coste 4 de la mano Y buscaba un coste En turno Tengo un 20.000 Ahí que me hacía Una barbaridad Yo en turno 2 Tengo el coste 4 Ya te lo digo Pero buscado desde el deck Y con las cartas en juego Vale, vale Cuatro Y cuatro Yo es lo que hago Vamos Si, si Pero que la Yo lo estaba jugando mal Que lo jugó Para que sea muy fácil Efectible wonder Es un caso que me han leído Es muy bueno De jugar energía Que bien leído Tienes que jugar bien Para que sea muy bueno Pues yo la primera vez que lo leí Digo Buah, es la polla Después me pongo a A jugarlo A leerlo Y digo Esperate A lo mejor no es tan bueno Yo lo que no entiendo Es por qué Voy a jugar Por qué se da la vuelta El qué Cuando se hace el este Por qué se dice Que se da la vuelta Se gira En ningún momento pone Que lo gires Este Si Lo pone el red mode Si, lo pone Switch to red mode Pues no lo he leído Por eso lo hace la gente No te piensas que la gente Está loca He jugado mucho Centro y no lo he leído Ni una puta La verdad es que He oído Joder, ¿en serio? Y ahora lo voy a activar Vale Asustante Tienes cuatro ahí Hay una parte muy importante Aquí Un par de copias A transformado Vaya de bis Tad, 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 tdp Lombo en París Ahí Tiene otras dos bonitas Señores No Quería Ahora mismo chicos Yo en vano no tengo Mala jugada Han terminado 7 Cartas de universo 7 Muy bien 2, 3 Me quedo un vegeta Antes han terminado 7 que estaba jugando mal Hijo de puta Totalmente fail Algún día haré tomar falsas de esto Ah no, no, no Algún día haré tomar falsas de esto Y veréis esa partida Que es totalmente Pero que cojones hacéis jugando Saca la racata ya por favor Toma one lane Pues yo me voy a quedar aquí Si? Si Vale Luego Ya esta vale Por uno Que bien eh Vale Venga Activo habilidad Me mato Vale Que duro haré Que duro haré Vale Eh Te ataco al líder No nego Vale Vale Yo robo Vale Pues ya no como Ojo Ojo nieve Vale Activo ¿Qué has? No Me como vida Tiene 15.000 El critical El critical El critical Si estoy yo En el ataque 20 Ojo que no quiere el critical Ojo que el critical no le gusta No me gusta ¿Verdad? No le gusta No le gusta Vos más ¿Qué pasa? No quieres cogerte a las bolas de ahí Que mal No sé Estaba ya tocado ahí Yo jugué con eso Y el que más Tenía una vida Una bola en la vida Con Con Borja creo que no tuvo Ninguna Y con Javi una Joder Algo así Y yo diciendo Así no mato yo Ahí estamos Pues Tan a gustito Nada Nada más Te dejo ahí Que disfrutes de la vida Yo tengo dos tortas de vegeta ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué no? Venga Ay que locura ¿No? Vale Doble strike A todo Y más 5.000 Menos a pan Sí Ya está bien Que ya está bien Eh Me chupo una vida ¿Vale? A caco Al líder Te he jugado ahí Un flyer No 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 Vale Pues yo No voy a comprar ¿Vale? Pues entonces Entonces que hacemos Es doble strike Es doble strike Así me robo la que quiero ¿No? No No Me traceme Pero A que me A que me Es doble strike Vale Vale Estos vamos a ver el chenetak Amigas Venga Cuo Mmm Me tenía que haber esperado para hacer la la bebida No 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 Pues No 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 Pues yo no como. Bien. Y... Vas. Cinco ya, ¿no? Has enderezado energía, ¿verdad? Si. Paso un poquito, ¿verdad? Eh... Sospecho. Sospecho. Sospecho de paparante. Sospecho. 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 pero fuerte, ¿eh? Esto es otra cosa, ¿eh? Con este te hago pensar un poquito más No, aquí tengo las manos muy justas Tengo... Buenas ¿Qué tal? Bien, bien Sago un workpiece Ojo Por dos Objeción ¿Y qué te bajas, Julio? ¿Qué quieres? ¿Y más? Y... Busco... La que te falta Cuartinita de estrella Y volvemos Volvemos A la partida Ya no sé ni quién era Ya la había robado Vale Tenía que robar caras Sí, porque la que me quedaba era la que tenía Toma Toma, toma, toma Hasta luego Hasta luego Adiós Venga Venga ¿Por qué no? ¿Seguro? Segurísimo Todo así Un workpiece Un workpiece Un workpiece Looking for a dude Like you Estamos jodidos Si es que ya se ha puesto 4 energías Yo juro que voy a intentar hacer magia, pero... Conyección 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 Voy a hacer la habilidad... Loca Por un beso tuyo Te quitas dos vidas Y me mató a... A ver... Me sacas a pan Sí A pan de mera Pancho frío Vale ¿Tienes park? No tienes parking, amigo ¿Cómo no? Pues no te hice nada Perfecto Pues... Qué putada Que no hay parking Pues... Qué putada Pues... Pues me ha jodido toda la jugada para ganarte de 20 turnos Pero todo va Vale Pues no niego Entonces... Entonces... Pues vas... O sea, te pego aquí... Te estoy pegando de... Mucho De... 35.000, por ejemplo La mierda Me ha limpiado toda la mesa Ya Pues vas A ver cómo aguanta el chiquillo Muy mal La verdad es que aguanta muy mal Ahora... Ahora te lo tengo que explicar Joder Pues me ha jodido toda la jugada Porque me voy a bajar un... Eh... Me voy a revolucionar el mismo Jajaja Sí, sí Para bajarme los babies Para después bajarme este... Por dos Eso lleva mucho... Eso es mucho, Sonia Una putada, la verdad Vale Está un no Lo primero que hago es por la habilidad Te he tomado 5.000 a esa Ya un 15 Es un 15 Vale Me he chupo la vida Vale Vale Y ahora Ataco al líder ¿Niegas? Que duro eres, no ¿Cómo? Eh... Vale Yo combo con esta Que le quita 5.000 Ya es un 10.000 No Como bueno... Tienes que combate el juego Con el de play Ah... Pues entonces la jugada no está tan bien ¿Cómo mirarla bien? Que sentido Uno no Sí, sí está bien Vale Pues en vez de atacarte Vale Esta vez está aquí ¿Vale? No la trampa Pero bueno Jajaja Da igual Me juego esta Me juego esta por 3 Sí Alguna carta Sí Vale Ehhh Y un nivel absoluto A ver Cuando eso metes dentro Es que te la hay que no leerme Elige una Battle Card y vétela debajo de esta carta. Si tu líder es rojo, Machine Mutant, elige un Baby con energía de 4 o menos. Pon el mismo nombre. Tiene que ser Baby, tiene que tener el mismo nombre que la carta que absorbe. ¿Tiene Vegeta GT? Sí. ¿Es Baby? Sí. El Tran. Cumbra las dos condiciones. Que sea un Baby de 4 y que encima tenga el nombre Vegeta GT. Elijas un Baby con energía de 4. Sí. Es ese. Que lo explica super mal, tío. Resumen. Es eso. Es eso. Si se lo metes debajo de esta carta. Claro. Juega. Desde... Y juega encima de esta carta. O sea, primero debajo y luego de arriba tiene que hacerlo un baile, ¿no? Se juega. Bueno, la cosa es que se juega arriba, sí. Sí. O sea, jugándolo con un Baby de 1 o con un Vegeta de 2. Lo puedes también hacer con el mismo reabsorber uno de 4. ¿Sabes? Ajá. Es corta, tío. Si quieres. Me están llamando, tío. No, no. Me están enviando el mensaje. Saliendo de casa. Vale. Sí. Sí. Cuando juegas esta carta, si tú le dais un Red Machine Mutant, eliges una, rogo una carta, y elijo una con el Battle Card y le hago perder 20.000. ¿Vale? Pierda esa. 20.000 así que se va. Bueno, que no sé por qué me han matado ese y ese. Sí, porque te lo iba a hacer distinto, pero cuando me has dicho que Baba es tal, iba a morir ese. ¿Vale? Pero no he leído bien Baba, así que este se muere. Bueno. Venga, vamos a hacerlo... Bien. Con ese a ese y con ese a ese. Honorable, ¿no? ¿Vale? Ahora. Eh... Estamos así. Tenemos esto. ¿Vale? Le damos la vuelta. Dos energías acá. Dos energías acá. Dos energías para arriba. ¿Vale? Se ve que me baja. Vale. Por tanto. Por tanto. ¿Vale? Vale. Te ataco al líder. Aún así. ¿Vale? ¿Qué quieres? Cojo una carta. Me ataca al líder y cojo una carta. Sí, qué bien, ¿no? Venga. ¿Vale? Lo que no sé es si ataco puedo reabsorber y se pone en active mode o no. Mmm... Yo entiendo que cuando el absorber se queda la misma como el... como el célula. Se está girando. Está girando. Está girando. Está girando. Está girando. Está girando. Pero si absorbo con una activa y otra así... Pues en el que se queda... la que absorbe es esta. Por eso. Si yo absorbo... así... Juego la otra... en active mode, ¿no? Yo entiendo que... Sí. Vale. Bueno. Te ataco con el líder al líder. Vale. Ya he robado una carta. Vale. Vale. Lo que hago es... darle 5.000 de poder. Sí. Vale. Sí. 5.000. 5.000. Sí. 5.000. Que van 10. O sea, 20. 20. 20. 20. Van... 20. Sí, venga. Por ejemplo. Vale. Por una. Salva por la campana, ¿no? Sí. A mí me gusta. Vale. Pues yo... Te ataco. Bueno, me parece fantástico. ¿Danias? No. Vale. 5. 25. 5. Yeah, 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 yeah. Pantan, panan. Pantan. Ya. Así como me dice. Vale. Vale, pues... 35. 35. Así de loco. Sí. Qué cabrón va a la muerte, ¿eh? 35. Vale. 35, ¿eh? Sí. 35. 20. 30. 45, ¿no? Eh... 40. Sí. No llega. O sea, me pasa. Te sobrepaso. Vale. ¿Vale? Uh-huh. Y miro tres y me queda una más cerca. En la mano. Tres. 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 Tres... Tres... Cres... 25. 25, ¿vale? Por dos, porque tengo tres o menos en la mano, ¿vale? Y ya está mal 10. No, Leo. Yo lo tomo. Si me salía alguno de los ataques, te reclintaba. De verdad. Está bien pensado, ¿no? Seguramente a la vuelta muero. Pero... Tinta. Tinta al basto. No estaba mal. Yo creo que no estaba mal. Vale, va. Se va al War. Todo lo que juegas al War, se va al War. El que me hayan matado el Chek'atac ha trastocado todo. Sí, espérate, que tengo que bajar una... Amarilla. Amarilla. Ojo a los colores. Por cinco. Dejas una azul abierta, ¿vale? Me dejo la que queda. Tengo para amarillo, sí o sí. Este. Que me endereza... Una. Una. Una que va a ser... Azul. Vale. Y robo cartas. Vale. Es buena. Una carta. Dos cartas. Y tres. No, siete. Uy, ya está el bonito aquí. Ahora que tengo las dos universidades en las manos. Para poder evolucionarlo. Le doy triple ataque a este. ¿Triple? Sí. Vale. Esto va fuera de aquí. Bueno, esto es luego al final. Y robo cartas, ¿no? Sí. Joder, macho. ¿Por qué robo cartas? Pobre, tío. Vale. No es... Activa... Elige uno, no robo cartas. Ya sé. Me atacas una vez, ¿no? Te lo hago la primera vez. Vale. Así que tienes 10.000 menos para la duración del turno. No, del combate. No. 10.000 menos del turno y este 40.000 para el combate. Vale. Vale, es un 15. Sí. Es un 15 de momento. Vale. Y me chupo una vida. Zurro otra vez. Vale. Es un 5. Es un 5 y me chupo una vida. Me puedes atacar, ¿no? Sí. Double strike. ¿No? Es así. Se mueve. Llegate una vida. ¿Cómo la vida? Te espero. No, ni a dos. ¿Cuándo llega? 20. 20, ¿no? ¿Qué muere? El chupo. 2, 20.000, ¿no? Tiki, tiki, tiki. Ha estado guay, ¿eh? Tiki. Ya me ha apretado ya. Que... La torre de su marido. Estaba justísima. Ha estado bien, ha estado bien, coño. Me tenía que haber salido. En vez del miraculous, me tenía que haber salido este. Y ya justo... No sé si antes, te convé, para quedarme con el de coste 5, me convé con este, y este lo podía bajar también. Como energía. Y este de por sí, cada vez que eso se va a enderezar. Bueno, hubiera sido, hubiera sido esta peor, creo yo. Porque se me ha dado una carta, aunque me ha dado una gestión, pero... Ya. Pero bueno, oye, te ha estado guay. Ha estado más apretado que... A mí me ha gustado. Se sufría, se sufría. ¿Y tú por qué te has empezado a bajar energías? Porque si no, sí que estás apurado, ¿eh? Si, yo sabía que tenía que luchar la vida esa, porque si no... Es que me ha salido como perfecto, y si me hubiera mantenido, si no me hubieras matado al Chain Attack, me hubiera salido todo más gratis. Pero todo más. Así que chicos, hasta aquí las partiditas han estado bastante bien, así que... Tanto te ríos. Ya sabéis, Júpiter Madrid Norte, aquí en Alcobenda, el Paseo de la Choppera. Es que domingo, primera jornada de liga. Os animo a que vengáis, que a ver qué tal funciona. Y... Y nada. La liga está bastante bien, que... Cambia los premios en función de las nuevas... Claro, porque como se dan algunos horas promocionales, por ejemplo, en esta primera, por participar, te damos un sobre del Tournament 5. Pero dentro de tres meses en el Tournament 5, pues ya está más ojalento que nada. No recuerdo exactamente la fecha, pero ya está pedido a los torneos con el Tournament 6, o sea que... Sí. Así que nada, pues... Así que bastante guay, chicos. Que eso, que cambien los estos, que no sean siempre los mismos. No, eso es ir actualizando y, por ejemplo, ahora también creo que salió un Freezer. Me recordaba el dibujo, creo, al Freezer este, de uno verde, que cuando entra te pide una vida. Ahora van a sacar una promo como el Goku Chris, o el Scrum, o el... Son Gotten, este. Pues van a sacar otra... Otra Verdict, claro, cuando se conforme se actualice, si los premios van a ir con eso, claro. Eso, eso viene bastante bien. Así que nada, chicos. Hasta la próxima. Pro. Oye, si queréis pasar por martes, estamos por aquí jugando, ¿vale? Así que podéis salir en los vídeos, jugar contra Juanjo, contra mí, contra quien sea. Incluso si Guille llegara a tiempo, estaría muy bien. Sí, sí. Guille iba a venir, pero nada, Guille, hijo de puta. Venga, adiós. Hasta luego. Hasta luego.